O sea que la persona que roba un audio donde otra persona en un diálogo dice que está conduciendo un auto o que... bueno, en fin, dice diferentes expresiones. Lo primero que piensa es, la licencia de conducir en mi país se la dan a menores de edad. Por eso es que no hay malicia cuando arman canciones o arman operativos y qué sé yo. Es totalmente bien intencionado. Y además tienen visión telepática, porque roban audios y ven a la persona que habla. Solo para entendidos.